Muy buenas chavales, bienvenidos otra vez No matas en Minecraft Espero que me coloque bien el micrófono Bueno, ¿qué vamos a hacer en este episodio? Me ha pegado el bolazo, se lo he hecho a mí, le ha parecido bien Lo que vamos a hacer es, vamos a ir a por comida Vamos a coger víveres Y nos vamos al infierno a matar cerdos Vámonos Así de fácil, así de sencillo ¿Qué te pasa a ti? Vamos, va Primero vamos a por comida Vamos a ver dónde sacamos La granja detrás, tú, vamos a matarlos a todos Lo que vamos a hacer, nos vamos a pillar comida Todo lo que podamos Y vamos a ir allí y vamos a liarla Es todo lo que queremos hacer por este episodio En el anterior construimos Muchos os quejasteis, pero En este no creo que se queje a nadie Vamos a repartir unas cuantas hostias Esto queda ahí, bros A ver Combat Hola, 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 unos pollos, venga Madre mía La cara de huevos que hay aquí, tú Así me gusta Vamos Vamos para arriba a grafitear las cosas Y nos vamos por infierno, churra A este Voy a ver cuántos me vuelven a salir Creo que están separados estos dos huevos, tío No puedo contarlos Santa bestruz A ver ¿Cuántos salen de aquí? Oye, pues Me puedo montar la granja yo solo, me cuentan Vaya puta mierda, huevos Madre mía Ni uno, el único que ha hecho ha sido pegarle a otro Bueno, vamos a ver Wait Con las palitas que he pillado Hola, ahí hay algo Espérate, espérate, que quiero limpiarle el techo Venga, toma por culo Pesad, que eres una pena Espérate Espérate Espérate, espérate Quiero hacer yo esto Antes de pirarnos para allá Quiero hacer yo esto Tengo ocho aquí, tú Toma, ahí tienes comida Voy a hacer este también A ver, voy a dejar cosas Hostia, ¿qué es eso? ¿Qué es? Un creeper ahí arriba, tú Tenemos a un creeper arriba de la casa Hola, tú Vamos Espera, espera, espera Espera que me vacíe, tú Vale, aquí mismo Tu, 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 tu Esto, no Vale, una Ok, me vacía va a tope, tú Voy a pegar esto A ver Espera que se haga Me planto aquí una antorcha Espera que se hagan, tú Los filetes estos Que se hagan y vamos allá Va a ser un episodio, chavales A lo mejor no es muy largo, pero es intenso, tranquilos Vamos a ir allí y vamos a cargarnos A todos los putos cerdos que podamos ¿Te parece bien? Perfectísimo Sí, a ver quién se queja ahora Me quiere Perfecto Habla italiano, el Mizz Perfecto, amigo Capiche? Qué buena puta, vámonos para la cama, tú Vamos a dormir antes, está saliendo de noche y pasa que vengan más bichos Venga, venga, venga Venga, venga Duerme Duerme Sleep, bro, sleep Vamos a ver que nos encontramos por aquí Vale, voy a pillar esto Esto para mí Aquí no hay nada Y aquí no hay nada, vale Bienvenido en esta travesía Vamos allá, vamos allá ¿Vienes conmigo o qué? Ya Lo que voy a hacer es dejarme La pala de diamante Y el hacha Vale, estoy en el Nether Bueno, y aquí estamos Ay, ay, mira los ceditos Vamos a darle duro Espérate que ponga las antorchas Espérate que ponga las antorchas Que se vea, que luego No se ve, tío Pues tonto, si el Nether no hace nada Si nada, hazme caso que luego no se ve Que subí una vez en el Nether No se ve Bueno, artista Hostia, este templo Espérate que vienen los otros ahora Venga, venga Party, party Vamos a pegar, ¿no? Vamos Pega, pega ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Venga, esos, ¿no? Vale, si mi espada es poderosa, tú La tengo embrujada ¿Dónde estás? Vas a esos ¿Dónde estás? Aquí Vale, vale Lo importante es no perdernos del portal, ¿eh? Corto, corto Vale, vale, vale Me ha pegado a mí, coño No te estoy pegando Te lo aguantes No No, eso no Eso no, eso no Vamos a los otros, ven aquí ¿Sabes que si te viene la bola esa de fuego Le pega Si se vuelve para ella, ¿no? Ya, ya, la devuelvo Ya está, ya está Que dale Estos hijos de puta me tienen ganas, tú Espérate, espérate Te voy dando detrás Espérate, espérate Entro, entro, entro Yo muero con los tres Atención Yes Yes Y esto, tío Vamos a hacerlo Ajo ya Mira eso de ahí Mira eso de ahí ¡Hola, hola! ¿Y esto? Se rompe súper fácil, ¿eh? Flipo, mira, mira, mira ¿Qué hablas? Pero que me estás Lo tienes cheta Lo tienes cheta también Eficiencia 2, sí Qué cabrón Hola, chaval A ver Estoy muy loco Madre mía, chaval Hasta en el aire Yo quiero hacer una ciudad aquí debajo ¿Vale? Vale, ven aquí tú Yo voy por un Ferrari Espérate Espérate que hay que prepararnos Vamos a por esa avanzadilla, tú Venga 3, 2 Pero si estás ya corriendo ¡Vale, dale, dale! Mejor de puta tan duro estos, ¿eh? Esa es Sí, sí, hay más Hay más, hay más, hay más Don't worry Ahí viene Que venga, que venga, que venga Viene ¡Queda, mijo, puta! Son míos, son míos Los tengo yo Vamos, vamos 3 piece Madre mía, full tipito Me hago Me estoy quedando sin vida Vamos aquí Yo no, yo tengo a tope Me queda bastante Una buena leche A mí me dan pepitas de estas de oro Esto de aquí Vale Intento poner antochos por todos lados Porque sé que luego no se ve Tengo pepitas de oro Yo también tengo 6 Pues se me está temiando la espada, tío No se me ha coño, sirve, Pedro Vamos a arreglar el portal este, tú Que vaya tela la que he liado yo aquí sin querer Es que no lo sabía que pegaba esos Esos tundos, tú La mierda esta Sal de ahí Bueno Mira lo que me cuesta, mira Venga Venga, artista Oye, el artista de la pista No, está ahí, está ahí, está ahí Tengo cuidado, está detrás Que cabrón Me ha dado de lleno Ya, si ya me he catado Mira, 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 mira mi cabrón Esa es Ah, no lo he devuelto Toma, no lo he devuelto Tú, que me está dando de hostias, eh Que me va a matar Corre Toma hostia, he visto como te ha dado Tonto a la puta cara Hostia, chaval Tírame mierda, tírame mierda puta Tira, tira, tira Que viene, que viene Pero devuélvela, devuélvela 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 Tienes que saltar y darle Te está apretando un rato por encima Mira, mira al puto, mira al puto Dale, dale, que ha bajado, dale, dale Dale, que ha bajado, dale, dale Dale, que ha bajado Dale, que ha bajado Buena, buena Si, dame experiencia puta Esa es No, esta lo cito Esta lo cito de abajo Esto lo mato yo, no te preocupes Bueno, bueno, menuda matanzados Me gusta Ya, esto ya no me gusta Espérate Wow, nice La experiencia que me estoy sacando Vamos para arriba Perfecto Esto hay que arreglarlo, tío Esto hay que arreglarlo, tío No haya fuego Puta, me estoy quemando Puta, me estoy quemando ¿Se me recupera la vida o no? El Nether no se recupera Mis huevos Si, huela, huela, tite Si, no No Estos quieren fiesta, me dicen No quieren fiesta, toma, para ti Ojo de puta, como ha destrozado No puedo con todos Me estoy quemando No puedo con todos, tranquilos Tranquilos, hay que Quieres venir a ayudarme No te preocupes Yo puedo con todos Tranquilos ¿Tú qué? Tranquilo, no hace falta que vengas a ayudarme, eh ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vamos, vamos, vamos ¿Dónde estás? Ahora vuelvo, ahora vuelvo Espérate, te los llevo para allá Cabrón Motherfuckers Vale Parece que dé la vuelta para que sigan Me puedan seguir todos Vale, he transportado para darme de hostias Me cago en la madre con los parió Tú, que me queda una de vida, me queda una de vida ¿Dónde está? ¿Dónde está? Detrás mía vienen todos Necesito que me salves Necesito que me salves Necesito que me salves, sí o sí Voy Espérate Hostia La puta manada Ahora estoy distrayendo Ven, 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 ven No, ven, ven, no Tengo que curarme No estoy ahí, estoy cerrado esa La coño, ahí están los otros Viene, 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 viene Una espada de oro Espada de oro, esa es mía Hostia, chaval, y tiene, tiene esta Uff, está mejorada, chaval, eh A ver, a ver, déjamela, déjamela Sí, sí, veo Sí, no Sí, yo veo Tiene el de empuje, o sea, lo van a tomar por culo Y me están, me van a matar Corre, ven, 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 ven Voy, voy, voy Hijo de la gran puta que eres Toma, chaval, menos mal que me los he encargado a todos Sí, sí, jupi Vuelve, vuelve, anda A ver, vamos a hacer aquí Recolecta, ¿qué cojones hemos sacado? Hay que guarde esto, tío Flipa, me ha quedado todo loco con mi, con mi pico, tú, lo que revienta Madre mía, chaval, esto que me queda un corazón, tú A ver, déjame, déjame ver la espada Pfff, vale, un peor de oro Ahora me está mejorada, ¿verdad? Empuje de dos A ver Si no vale nada la polla, las de oro nos van a empatar Ya Bueno, da igual, toma, es tuya Aquí eres tú, ¿no? Ahí la tienes Ok Coge eso Entonces, once... Eh, ¿y mi casco? Chaval, que me han reventado toda la armadura Claro Bueno, tú Que me he quedado sin armadura Que había oro A ver Y no te queda oro, o qué? Si Espérate Espérate Sin armadura, chaval, no sería el mismo A ver ¿Qué dices, tío? Esta mierda que es, yo necesito mi armadura Está hecha mierda, además, esto A ver Voy, ¿dónde tengo que ir? Vale, tengo que ir por aquí Por el salto Vale, me la juego, que flipas Menudo máquina, joder Menudo máquina Vale, vamos a ver Aquí tiene que haber oro Había oro y diamante, creo que en la casita esta Cuchi, 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 cuchi También estaba ese Vamos a ver Vamos a ver, tío, si la encuentro Está haciendo de noche Si Pues yo le voy a dar una vuelta por los raíles Ay, por los raíles Si, oro, hierro y diamante Ay, por los raíles Y mi casco Ay, Francisco A ver, ¿cómo se hacía esto, tío? Los patucos, si no me equivoco, eran así Los patucos Oye, que sí Es la cantante el tío Oye, por favor, ya vale, eh Dejate de tonterías Pobre serie de edad, coño Tío, aquí hay... Yo soy imbécil, macho En el... Yo sé de qué cojones estoy haciendo, tío Joder No, yo tampoco En la casa esta de agua Hay agua abajo para... No pegar al lado este tremendo, pero cuando te... Te haces daño You know, you know? You know? Y... Vale, ya lo tengo todo otra vez Y... Y... Toma, esto también, si que quieres Jijiji Jijiji Adios, hijos de puta Reventadle Adios